Avenida San Martín al 2100 es la típica cuadra donde los vecinos de 3 de febrero se reúnen a partir del mes de enero de febrero, explota para ir a disfrutar de unas merecidas vacaciones. ¿En tu caso qué opción elegís? ¿El lago, vamos para el mar, para la montaña? Para la costa. ¿Para la costa atlántica? ¿Qué sitio en particular? Vamos a Mar del Tuyú con unos amigos. Ah, bueno, van a pasar bomba entonces. Sí, vamos a explotar, vamos a hacer fiestas siempre. A Mar del Plata. A Mar del Plata. A Mar del Plata. ¿Todos los años va a Mar del Plata? Sí, tengo propiedad ya así que me voy 6 meses. Jorgelina. ¿Dónde va Jorgelina? A Mar del Plata. ¿Siempre, todos los años va? No. ¿Y cuáles son las expectativas para este verano? Y pasarla bien, descansar. ¿En familia, con amigos? En familia y con amigos. No. ¡Siempre, chicos! ¡Sí! ¡Suscríbete!